Mucho llore por ti, te llores de tristeza Desde que me dejaste, noche llore por ti Y te he extrañado, desde que te dejaste Mucho llore por ti, te llores de tristeza Desde que me dejaste, noche llore por ti Y te he extrañado, desde que te dejaste Ya te arrepentí, se viene regresando al lugar Y yo ya no te quiero, ya te arrepentí Me vienes buscando, ya te olvide de ti Ya te arrepentí, se viene regresando conmigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentí Me vienes buscando, ya te olvide de ti Y yo ya no te quiero, ya te arrepentí Y yo ya no te quiero, ya te arrepentí Y yo ya no te quiero, ya te arrepentí Y yo ya no te quiero, ya te arrepentí Yo ya no te quiero, ya te arrepentí Y yo ya no te arrepentí Y yo ya no te arrepentí Y yo ya no te arrepentí Desde que te marchaste Desde que me dejaste 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 Ya te arrepentí, se viene regresando al lugar Y yo ya no te arrepentí 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 Tú me llamas, no me hagas una ruta mejor Yo ya vivo feliz, al ver con tu familia Ya no vuelvas a volar el sol Amor, ya me gustas Acá no me llamas, no me hagas una ruta mejor Yo ya vivo feliz, al ver con tu familia Ya no vuelvas a volar el sol Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Te sé que me dejaste Te lloré por ti Te lloré de tristeza Te sé que me dejaste Te lloré por ti Te lloré de tristeza Te sé que me dejaste Te lloré de tristeza Te lloré de tristeza Te lloré de tristeza Yo ya vivo feliz, al ver con tu familia Ya te arrepentiste Me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya me arrepentiste Quiero regresar conmigo Yo ya no me quiero Te arrepentiste Me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora me buscáis A cada rato me llavas No me james a dar mi teléfono Yo ya vivo feliz, aléctrico y mangué Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a mi cara me responde ya vas No deja de sentar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre que iba a vivir Ya no vuelvas a molestarme Vamos a bailar con su hija delicordazo Claro, arriba las mujeres hombre Ahí están las mujeres, están bailando felicidad Están buena Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A doce! ¡A doce! y por favor chiquillos y chiquillos baila azúcar es el frío, es el frío no vale y ahí se baila salga ese vino y esa persona se llama Alexis osana, osana, osana ay hey, 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 hey chiquillos chiquillos baila wow ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡ Nacional! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!